chicos el día de hoy voy a mostrarles un restaurante aquí en elizabeth key este punto tan popular aquí en australia voy a mostrarles un restaurante que se llama sit sense aquí en elizabeth key y bueno vamos a ver qué tal cuánto vale cuánto estará allí y miren la vista atrás mío el río swan y por allá el emblemático estatua de elizabeth key así que acompáñenme no me Gracias por ver el video.